¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro muy bien Y bueno, antes de comenzar con este video me presento, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Julio César Pero toda la banda me conoce como Pachón Y bueno, en esta ocasión vamos a terminar esta pequeña serie Pero antes de comenzar con este video, de dejarles con este video Quiero pedirles una disculpa porque he estado tratando de transmitir Más sin embargo mi programa me ha fallado demasiado Pongo que se debe a que mi PC ya está un poco oxidada, o sea viejita Y estaré ahorrando ya para comprarme una, no sé hasta cuándo Pero quiero comprarme una Gamer para poder hacer videos y transmisiones todavía con más potencia En fin, buscaré la manera de cómo transmitir y que vaya todo bien Bueno, otro de los puntos importantes es que no pude transmitir y quise grabar Pero quise utilizar un programa para poder grabar, para probarlo Y obviamente que estuve grabando la partida con unas chicas Estuve grabando con Perla, estuve grabando con Shanti, con Jasmine también Y bueno, quiero pedirles unas disculpas a ellas porque estuvimos haciendo este video final Lamentablemente no se pudo grabar y los pedazos que grabé estuvieron muy horribles Se cortaban o se pausaban, entonces ellas terminaron el final Por así decirlo, en el final salimos, fuimos a la playa, hicimos un montón de cosas Al final agarré mis maletas y me despedí Pero como obviamente no funcionó, no agarró o no lo pude, obviamente no lo pude procesar Voy a hacer otro final alternativo, no sé a cómo se vaya a desenvolver Supongo que conforme esté jugando se vaya a desenvolver el final Sin embargo, los dejaré con este video, espero que les guste, regálenme un super like Y nos veremos en la próxima temporada Bye Y bueno, antes ya andamos aquí en el último día en Robile, en el último día de esta temporada El fin de temporada Voy a bajarle un poquito la calidad, no sé por qué se lo aumentó demasiado Pero bueno, me hubiera gustado mostrarles el final que hice Porque lo hice, uy, uy, qué pasa Me estoy como que acostado todavía Al final lo hice con este Ahí está, el final lo hice con Shanti Lo hice también con Perla Y lo hice también con Jasmine No me acuerdo si había alguien más Se me fue la onda Si se me olvidó, lo pondré ahorita Y este, hagan de cuenta que el final estuvo muy padre Muy nostálgico Porque yo me fui despidiendo de todas ellas Y hasta lloré, ¿no? Cuando me fui en mi carro Agarré mis maletas y me fui de la ciudad Entonces fue una despedida muy padre Fuimos a la disco Demasiadas cosas El problema es que no sirvió cuando lo grabé Intenté probar un programa nuevo Y la verdad me falló demasiado Entonces, pues, no funcionó Así es que vamos a ver un final alternativo A ver qué pasa, qué sucede Y cómo se va dando todo esto Bueno, primeramente voy a descansar un poquito Me voy a bañar Voy a comer algo porque tengo mucha hambre Y ahorita voy a ver si alguien más se conecta Para continuar el rol Pero bueno, vamos a darle un poquito Aquí recuperándome Tengo 92 mil Porque también Perla me donó Me donó muchísimo dinero Y tengo 92 mil Yo creo que para la otra temporada Voy a comenzar con todo Obviamente que esta casa Creo que esta casa la voy a vender Sí, definitivamente la voy a vender Para comenzar desde cero Por así decirlo El personaje va a ser el primo Mi primo Y apenas el nombre todavía no lo No lo voy a decir, obviamente Porque todavía no lo sé Pero ahí está Nada mejor que una buena ducha Para despertarse Para despertarse Para quitarse la flojera Nada mejor Aparte de que me siento muy fresco Y este día aparte debo de estar súper galán Porque pues es el último día Vamos a visitar a los vecinos Vamos a saludarlos Vamos a ver que se cuece Y tenemos que despedirnos Tenemos que decirle adiós a la ciudad Que va a ser muy triste Sale Pero primeramente voy a apagar las luces Porque si no me van a cobrar la luz Va a costar un ojo de la cara Vamos a ponerlo aquí A ver No vaya a ser que el último día Hasta me quieran cobrar todo Vamos, vamos También ha tenido un poquito de fallas No sé qué les ha pasado a los desarrolladores Pero no han compuesto casi muchas cosas Y se han actualizado Han fallado un poquito las actualizaciones En algunas cosas Incluso la movilidad De manejo de los carros Ha sido pésima Vamos a apagar A ver nuestra mesa gamer Uff Aquí voy a extrañar Aquí hacer mis pequeños directos Cuando ya me vine a descansar Cuando terminaba de De echar el cotorreo Ahí con Maleni Y también con Mel Que la verdad ha sido muy padre Entonces han sido tantos recuerdos Entonces Yo creo que Bueno, al final Al final voy a Al final voy a hacer mis maletas Ahorita Ahorita vamos a A comer un poco Tengo hambre Compré muchas grusieres Y se acerca casi día de muertos Entonces Uff Vaya, vaya No sé cuánto tiempo me voy a tomar No sé si voy a hacer ¿Qué pasa? Ah Si vaya a tomarme Un mes de descanso Dos meses Tres meses No lo sé todavía chicos Entonces No sabría decirles Pero cuando Pero también quiero Este Ahí está Quiero también obviamente que Que mejorar el personaje Entrar con un buen rol Ya Ya conociendo más sobre el juego Ya no entrar como Tan Tan principiante ¿No? Entonces si Quiero Hacer algo Algo padre Por eso no sé cuánto tiempo vaya a tardar Incluso puede ser Incluso una semana Y ya esté comenzando la serie Entonces Uff Bueno La onda es lo que les quería decir eso Vamos Vamos Súbete Ahí está Creo que sí lo va a rimar Lo va a rimar Para que no le vaya a dar un golpe a su carro A ver A ver Brunito Aguas Aguas ¿Con cuál pitaba? Ah Ya no me acuerdo con cuál pitaba Pero era con una de esas Bueno Vamos a Continuar Ya hacemos el carro Ahí está La movilidad del manejo No me ha gustado mucho la movilidad del manejo Hace tiempo estaba súper bien Se manejaba bien Miren esa casa Uff Esa casa está tremenda Cambio lo dicho Cambio lo dicho Esta está mucho más tremenda Esta casa Con razón me está dando lag Por esa casuta me está dando lag Entonces vamos a alejarnos un poquito No puede ser Aquí hay puras mansiones Puras mansiones Ojalá y se conectara Este Shanti Y Esta casa está muy bonita Esta la hizo ella Me gustó Esta la hizo ella Esta me gustó Está muy bonita Muy bien estructurada Y aquí Miren esa casísima No 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 Está tremenda esa casa Está tremenda Bueno vamos A A ver algunos vecinos Obviamente que no tan Con casas tan grandes Porque Se me laggea demasiado Vamos por acá Como esta por ejemplo Esta es una Estas son residencias Estas son residencias No son casitas Miren esta O sea Son cosas muy grandes Que tienen acá Vamos un rato al centro Yo creo Definitivamente vamos al centro Uff Voy a extrañar mucho Esta ciudad La verdad Y el faro Voy a extrañar mucho El faro Cuando encontré El primer diamante O sea si me pongo A recordar Cuantos capítulos Hay demasiadas cosas Que hicimos aquí en la ciudad Demasiados amigos Que conocimos Muchas fiestas Y hoy en día Veo a todos Que tienen unas mansiones Eh No sé si se ha hecho Más popular Robile Pero Es que esas casas son Tienen todo de seguridad Esas casas son Tremendamente grandes Muy grandes Me da mucho lagge Esas casas O sea está padre Tener una de esas casas Pero Da mucho lagge Demasiado Bueno vamos a continuar A ver si se reponen A ver si se reponen ahorita En los FPS Yo creo que por aquí Uy vamos al parque Vamos al parque Si para recordar Que justo aquí Iniciamos Nuestra primera partida No me acuerdo si Nuestra primera Nuestro primer capítulo Fue acá me parece No me acuerdo Pero que tanto ha cambiado El parque El parque creo que Se lo han cambiado Había un kiosco Ya no está el kiosco O era del otro lado Creo que era del otro lado No estaba el kiosco Aquí un señor Buenos días señor Yo pensaba Regalarles un poquito De dinero Pero yo creo Que ellas tienen más Aquí el puente Aquí no me acuerdo Que hicimos Pero pasó algo Creo que aquí Este puente No sé si recuerdan Un capítulo anterior Un capítulo anterior Que hicimos una telenovela Si no lo han visto Se los dejaré al final Del video Para que lo vean Hicimos aquí una telenovela Y creo que por este puente Pasamos No me acuerdo bien Estuvo muy padre Estuvo muy divertido Vamos a continuar Esa casa Hay esa bonita Es que hay casas Muy bonitas Yo creo que no sé Si para la otra Haré una Y no comprarla Sino hacerla Compongan eso De las calles Vamos a ver Quien hay acá Ahí está Bien Vamos a entrar Buenas tardes a todos No hay nadie En la hamburguesa Pero como soy cliente Voy a pedir una hamburguesa Yo soy cliente Yo soy cliente preferente Entonces Por mi no hay problema Que sabrosa hamburguesa Ahora si Uy gente Gente de Robay Los voy a extrañar Cuídense mucho Vámonos Ah me acuerdo De mi día Que trabajé De De No puedo entrar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah mi carro Hombre Voy a quitarlo Ya voy Ya lo voy a quitar Oh rayos A ver A ver No puede ser No puede ser A ver ¿Qué le pasó a mi carro? Ok No sé qué pasó Qué loco Bueno Vamos a seguir Vamos a continuar Vamos a A ver ¿Qué vamos a hacer por aquí? Ah Uy Por suerte Voy a ver si puedo sacar a mi mascota A Ignacio Nachito Respawn Vamos a ver a Nachito ¿Quieres comprar artículos respawn? Por 20 Comprar No Vamos a ver si ahorita aparece Nachito en la casa Vamos a ver Vamos a ver qué aparece en la casa Perdón Si aparece ahorita en la casa Porque no me acuerdo Ah La de ropas también O sea Uy A ver ¿Qué es esto? No me diga No me bromees A ver ¿Por qué nadie me avisó de esto? ¿Por qué nadie me avisó de esto? Departamento de policía Roba el departamento de policía ¿Alguien sabía de esto? No puede ser Ya se viene algo bueno para la siguiente temporada Se viene algo muy bueno Vamos a verlo No puedo creerlo O sea ¿Te puedes sentar aquí? Chicos Chicos Vamos a entrar a un departamento de A ver ¿Qué es esto? Criminales O sea ¿Te puedes sentar? ¿Puedes ver los criminales? Todo lo que hacen los criminales Vaya Departamento de policías ¡Qué genial! No Me lo esperaba No me lo esperaba Esto va a estar Muy Epic Epic Me está gustando Me está gustando Vamos a A ver ¿Qué más podemos encontrar? Está el banco El banco lo voy a extrañar Bueno No creo No me daba mucho dinero el banco La verdad Como que se transceaba las cosas Vamos a ver de este lado A ver qué hay Ah De los carros Sí Me acuerdo el día El día que fuimos a nuestros carros Acá de aquí nunca entré Ojalá Y puedan hacer algo ahí Bueno Vamos a seguir por la ciudad Este video tal vez Este final sea muy corto Probablemente Porque no hay nadie con quien O sea Perdón No hay con ¿Cómo se dice? Lo que quería yo planeado ¿Dónde están las chicas? Con lo que quería planear A terminar este final de capítulo Entonces vamos a A poner esto Voy a hacer la pantalla Voy a cerrar los mensajitos De mientras Para estar así Y voy a recordar tiempos aquí Cuando me mecían Ah Que Que bellos recuerdos Aquí ¿Cómo comencé? ¿Cómo comenzamos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo comenzamos? Creo que ese capítulo Es como recordando ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo empezamos la serie? Y aquí veníamos con los amigos Todos a convivir Entonces Que bellos recuerdos Sigamos Aquí en la En la fogata ¿No? Que estuvimos Y aquí cuando me atoré Por el tamaño Vamos a seguir Y en la disco La disco No sé si hayan en la disco Yo creo que sí A ver ¿Quiénes sabrán? Ya con esa camioneta Puedo hacerle de todo ¿Por qué camino era? No me acuerdo Si era por acá Pero como mi camioneta Es 4x4 No hay problema Vamos a la playa Vamos a dejar La camioneta aquí Hoy estamos solos Tantos recuerdos Me creía Y teníamos planeado Que hicíamos la despedida Pero ya no se pudo Oye ¿Por qué ando aquí? Voy a nadar Eso Como buen nadador Ahí está Como buen nadador Aunque no me veo Voy por debajo Ahí está Ya salí A la Interferi Ahora sí Interferi Ya salí Vamos a ir a la isla A recordar aquellos tiempos Con la ropa Eso es como entrenamiento Saiyajin Ese es el entrenamiento Saiyajin Ay, ay, ay Y yo me moría de ganas Por hacer la transmisión Y terminar el capítulo Transmitiendo Pero Lamentablemente No se pudo No se pudo No se pudo Después tendremos Una PC Decente chicos Y Vamos a jugar un montón Un montón Y a divertirnos Y a tomarnos de las manos Y Y a seguir con esta aventura Vaya Aquí Aquí habíamos llegado Con las chicas Y aquí nos tomamos una foto Es más ¿Saben qué? Ya sé qué voy a hacer Voy a poner el Como no pude grabarlo Voy a poner el La fotografía Que tenía Que sí la tengo Apenas me acordé La fotografía Que iba a ser Del final alternativo Bueno El final verdadero Este es el final alternativo Donde ¿Qué es eso que está allá? Donde Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Miren las estrellas arriba En plena luz del día Las estrellas Vaya Miren las estrellas En plena luz del día Qué genial Vamos a conducir Gilbert Te ha invitado a su casa Ahorita le aceptamos La invitación Bueno Vamos a aceptársela ya Entonces Pero voy a dejar Mi camioneta por aquí Espero que no me dé la Uy No No Rayos chicos Tenemos que escapar No 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 Escapa de ahí Escapa de ahí No Ya Ya Perdimos nuestro carro ¿Qué es esto? No sé qué pasó Estoy debajo del mapa Cosas que suceden Cosas que suceden Detrás de cámaras Cosas que suceden Conocimos el mundo Vaya No me esperaba esto ¿Ustedes habían visto esto? Yo no La verdad No es la primera vez Ahorita le aceptamos La invitación Primero vamos a explorar Quiero explorar un poquito Con la lluvia Creo que aquí podemos salir A ver No, no Era un poquito más Vaya Nuestro Nuestro Camioneta se convirtió En submarino Que super ¿Podemos salir Los del mapa? No sé A ver Vamos a ver Qué pasa Espero que no pete El Mi juego Chicos Estamos saliendo De juego Estamos saliendo De juego Creo que ahí Se ve el final De juego No, no, no Creo que tenemos Que regresar a casa Pero vamos a ver Sigo avanzando Chicos Chicos Llegamos al final ¿Vamos a aceptarle La invitación? Oh, qué casísima Voy a escribirle aquí Este A ver Hola Bruno ¿Dónde está Bruno? ¿Dónde estás Bruno? Bruno Ahí está Ahí está Uy, la lluvia La lluvia Ahí está Aquí, aquí, aquí Ya nos mojamos Oh, paso, paso, paso Gracias Comper, Comper, Comper Oh, vaya Su casa Su casa siempre ha sido Muy bonita, ¿no? Muy agradable Tiene suciedad aquí Tiene Aquí un poco de suciedad Vamos a hacerle A ver ¿Qué es? ¿Qué era? Bueno, dance El paso del marciano Así como que no me di cuenta De que estaba limpiando apenas Ja, ja Qué genial Qué tal Qué tal Qué tal este Cómo te va Yo Aquí Aquí Ya despidiéndome De la ciudad Y pues bueno Esta es la despedida Voy a levantarme Vamos a ver qué dice Ok No, no Están diciendo otra cosa Por ahí Están escribiendo aparte Vamos a ver qué dice Bruno Hasta mi cara De triste Voy a hacer mi cara De triste Tengo una zona DJ Pongo para el baile épico Estaría super Pero Pero Ese es Es el día Que tenemos que irnos Chicos Pero Será para Otra ocasión A ver Pachón Le da Un abrazo A Bruno Ahí está Pachón le da Un abrazo ¿Qué? Ja, ja, ja Está muy loco El cabezón Pachón le da Un abrazo A Bruno Se despide Triste Pero feliz O sea Triste Porque se va Pero feliz Es por Por la amistad ¿No? O sea No sé si El cabezón El cabezón Más bien Le patea Con el cabezón Bien Vamos chicos Tenemos que Que irnos Las despedidas Son muy Tristes Cuídate Bruno Cuídate Y cuando crezcas Sé una buena persona Vámonos chicos Vámonos No tengo carro Pero voy a usar la Soy un saiyajin Usaré la teletransportación Como saiyajin Obviamente Chao Ahí está De transportación Porque va a ser muy difícil Volver a hacerlo otra vez Vámonos Sube, sube, sube Adiós Vámonos Ahí está Aquí ya Bien chicos Esto será el No es un final Es un Hasta pronto Espero que les haya gustado Esta Pequeña serie 48 capítulos chicos 48 capítulos Muy buenos Muy divertidos Y Lo mejor de todo De todo Fue que fue muy entretenido Al menos Este Estoy regresando a la ciudad No era por acá Era por el otro lado Bueno Este Es que quería ver Obviamente Quería volver a ver Las calles Pues para Para no No olvidarme Y fueron muy divertidos Esos capítulos chicos Si les gustó Un super like Nos veremos En la próxima temporada Como les digo No sé cuánto tiempo pase Tal vez Una semana Un mes Dos meses Tres meses No lo sé Pero Pero vendré con un personaje Este Mejor estructurado Llama a Pachón Voy a contestarle la llamada A ver Pachón Contesta La llamada Están hablando por teléfono Ahora Hola Ahí está A ver A ver Qué nos dice Hola Ya estamos aquí Por la ciudad Pero bueno Vamos a dejar aquí Este video Sin más que decir Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video En la próxima temporada De Robay Nos vemos Cuídense mucho Bye Tenemos que pagar Lo de la casa Ya no la pago Vámonos Sin pagarla Bye